Mujer, llegó la mujer del futuro. Mujer, usted sabía que en el universo, en la galaxia, en el universo grande que existe, no existen las casualidades, existen las sincronicidades. Entonces, en este día número 6 del reto de 45 días, donde vamos a trabajar, ¿cómo trabajar en amor y en unidad? Teniendo en cuenta que tenemos unos demonios, que tenemos unos espíritus malignos, que tenemos alguna información que nos está haciendo sentir que no avanzamos, que nos están haciendo sentir que perdemos el tiempo, que nos hacen sentir tantas cosas que la verdad, mira, sentir que no avanzas, sentir desesperanza, sentir frustración, sentirte agotada, sentirte incoherente, sentir que no avanzas, esos no son tus problemas, son espíritus malignos, son demonios que habitan en ti y que los traes para darles luz, porque dentro de tu árbol, dentro de tu ADN, hay una información por el lado del papá y por el lado de la mamá. Y sí, hay unos que nosotros vamos adquiriendo durante el día a día, pero que hay unos espíritus que realmente no son de nosotros. Entonces, sentir que no avanzas. ¿Cuántas de ustedes sienten que no avanzan? ¿Cuántas de ustedes sienten que su vida es algo que está perdido? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy cómo lograr la unidad, cómo lograr el amor a pesar de estos sentimientos, de no avanzar, de estar frustradas, de sentirnos decaídas, de sentirnos sin energía, porque en el universo no existen, de verdad, gráveselo, no existen las casualidades. Tú no estás aquí porque sí, tú estás aquí para darle luz precisamente a esa oscuridad. Lleva tiempo, sí muchachas, lleva tiempo. Es que todos los días nosotros repetimos y repetimos y yo veo que no avanzo. Usted sí avanza, usted sí ha avanzado. Lo que pasa es que a veces no lo vemos de la manera que lo tenemos que ver. Entonces, te gustaría aprender a ver tus demonios y a verles desde otra perspectiva. Entonces, si es este caso, vamos a trabajar hoy este reto. Entonces, hola, ¿cómo estás? Por aquí me están preguntando el título. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ay, este no es. Aquí está. Bueno, vamos a leer, como es el caso. Vamos a leer y vamos también, claro, ¿cómo sí? Ok, por aquí me están saludando. Hola, ¿cómo estás? Listo, perfecto. Vamos a leer. Dice, tú tienes que estar convencido que vamos a hacer esa continuación del día de ayer y tú tienes que estar convencido, tienes que convencerte de que eres un milagro, de que tú eres un ser especial, que tú eres... Que no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por casualidad, pero tienes que convencerte. Nadie más te puede convencer de eso, solamente tú lo puedes hacer. Entonces, sí, hoy es el día número siete, muchachas. Por aquí me están preguntando qué día es hoy. Hoy es el día número siete. Vamos a leer. Que dónde leemos, sí, ya. Ay, muchachas, muchachas. En este libro estamos leyéndolo. Ya están en México, en papel, y lo puedes conseguir en Amazon, si tú deseas. Ahí debajo te voy a colocar el link. Perfecto. ¿Qué más me están preguntando? ¿Qué título es el título de hoy? Mira, el título del reto de hoy es, en el universo no existen casualidades, existen sincronicidades. Listo. Ahora sí. Ahora sí voy a empezar a leer. Me parece que por aquí me están preguntando muchas cosas, muchas cosas importantes. Bueno, dice, Dios anhela que tú también te encuentres contigo para que descubras su plan divino y estés convencido, convencido, convencida de que eres un milagro con propósito. Y que no estás aquí por casualidad. ¿Cómo te digo que tú no estás aquí por casualidad? ¿Cómo hago para decirte que tú no estás aquí por casualidad? En el universo no existen las casualidades. Todo está sincronizado. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender qué es sincronicidad, para qué sirve la sincronicidad, de dónde viene la sincronicidad, qué comemos con sincronicidad. Todo lo que tenga que ver con sincronicidad vamos a trabajar también en este reto. Acuérdense que esas son palabras que tenemos que escribir, escríbalas ahí en su cuaderno. Entonces, vamos a mirar. El universo no existen las casualidades. Todo está sincronizado. ¿Cuál es la palabra clave de hoy? Sincronicidad. Nada sucede por eventualidad. Nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen un plan. A veces sentimos y decimos, es que yo no entiendo por qué me está sucediendo esto, y es un dolor, y es una amargura, y es una sensación de no querer vivir esa situación. Pero yo sé que suena a frase rayada. Yo sé que a uno le dicen, ay, usted no sabe, Dios, Dios proveerá. No, pues si usted no sabe, mire, las cosas, mírelas desde otro punto de vista. Pero luego, cuando pasa el tiempo, y puedes ver las cosas y dices, claro, ya entendí por qué me sucedió esto. Claro, ya entendí. Todo tiene una explicación. Todo, absolutamente todo lo que te pasa tiene un por qué te está ocurriendo. Porque en el pasado hiciste algo, lo creaste. Todo tiene una explicación. Vamos a continuar leyendo. Yo voy a ir leyendo y voy a ir escribiendo también. Acuérdense que hoy defino qué escribir. ¿Qué día es hoy? Día número siete. ¿Cuál es la frase de hoy? La frase de hoy es, en el universo No existen las casualidades. Todo, todo con mayúscula y grande. Todo, 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 todo en el universo. Usted no está aquí por casualidad. Usted se imagina cuánto se necesitó para que su papá y su mamá se encontraran y para que su papá y su mamá tuvieran relaciones, se casaran y naciera usted. Usted sabe que para que usted naciera aquí se necesitaron 16 personas antes de que usted naciera. Ahora hay un chisme. Chisme con Emiliano. Voy a poner aquí chisme con Emiliano para que no se me olvide. Perfecto. Entonces dice que todo está sincronizado. Todo está sincronizado. Perfecto. Listo. Nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen su plan secreto. Usted hoy está triste. Usted hoy está angustiada. Usted hoy está... Siente que no avanza. Usted hoy está... Me gustaría... Casi todas sentimos lo mismo. Aquí me dicen, por aquí me escribieron y me gustaría leer algo que me escribieron. Y es... Marimelda, me siento muy agotada e incoherente. Se me alborotó la culpa y sentir que no avanza. O como con desesperanza. Esos son sentimientos que tú tienes, que tú guardas, pero que son memorias celulares, son memorias de tus ancestros. Vaya y averigüe qué pasó con sus abuelas. Vaya y averigüe qué pasó con sus padres. Vaya y averigüe qué pasó en su familia. Y yo le aseguro que eso no es suyo como tal. Eso viene en esta información. Porque nosotros somos información. Vamos a aprender a mirarlo desde otra perspectiva. El talento que esta mujer que me está escribiendo tiene... Yo, Marimelda Cardona, yo la conozco. Y yo sé que tiene un talento tan lindo, tan hermoso. Pero dentro de ella se siente que ella no avanza. Y yo sí la veo que ella avanza. Lo bueno de uno estar en grupo y lo bueno de estar en comunidad como nosotras que somos mujeres que nos unimos. Es que sí, nosotros sí vemos el avance de los demás. El único que no ve el avance somos nosotras mismas. Yo le aseguro que usted sí ve mi avance. Yo le aseguro que usted dice, uy, esa Marimelda como ha progresado. Uy, esa Marimelda, mira, mira todos los libros que tiene. Tiene el programa de radio. Mira cómo es de disciplinada. Mira, ella todos los días hace el evento. Ella como hace. Eso piensas tú de mí. Pero si yo te cuento mi verdad. ¿Usted quiere que yo le cuente mi verdad? A ver, cuénteme. Dígame. Sí, quiero que me cuente. ¿Quieres que te cuente? ¿Mi verdad? Voy a seguir leyendo. Dice. De repente me siento agotada e incoherente. ¿Quién de ustedes no se ha sentido agotada e incoherente? A veces yo también me siento agotada e incoherente. Me siento agotada e incoherente. Se me alborotó la culpa. Y sentir que no avanzo. Dios mío, ilumíname. Yo le voy a pedir a Dios y al Espíritu Santo que me ilumine. Porque este espíritu maligno, este espíritu nos va a acabar. Este espíritu nos está acabando, nos está dando latigazos. Mejor dicho, yo le voy a pedir a Dios, de verdad, que me ilumine y que me... Ayude a ver la vida desde otra perspectiva. Yo no necesito cambiar nada afuera. Yo solamente necesito cambiar mi perspectiva. Cuando una persona se siente que no avanza. Cuando una persona se siente que no está progresando. ¿Pero qué es progreso? Es que estamos en una sociedad donde nos exige demasiado. Y a veces yo digo, ¿pero qué es progreso si tú tienes un talento maravilloso? Yo te lo veo a ti. Usted sabe yo a quién le estoy hablando. Cuando me escriben en privado, es en privado. Y no tengo por qué decir el nombre. Pero yo te veo el talento a ti. Yo sé que tienes un talento. Como ese sentimiento de decir, es que yo no avanzo. Yo sí te veo que avanzas. Los demás ven nuestros avances. Yo me pongo a mirar y a hablar con mi papá ahora que está aquí. Y él me ve a mí como algo tan berraca. Usted cómo ha salido adelante. Usted es una mujer emprendedora, mejor dicho. Usted es una dura. Y yo a veces me siento y digo, yo no soy ninguna dura. Yo veo a mi hijo y yo digo, mi hijo, como es de disciplinado, como es de amable, como es de querido, como es de buen hijo. Pero él no se siente así. A veces nos pasa. Yo sé que todas ustedes, Elsie, Ana María, Luisa, todas son mujeres que valemos mucho. Débora. Pero cada una de ustedes no se ve. No se lo ve. Y yo les puedo decir. Y ustedes me dicen, no, Marimelda, lo que pasa es que Marimelda nos está queriendo convencer. Pero realmente, no, yo no soy así. Y ayer yo les decía, mujeres, ustedes, no es que yo no tengo por qué convencerlas. Es un trabajo que cada una de ustedes tiene que hacer. Y empezarse a ver, a valorar, porque eso viene en la sangre, viene en el ADN, la desvalorización. El sentir que no avanzas. El sentir que no avanzas es un problema social, es un problema cultural, es un problema que es avanzar. Yo quisiera que te hicieras esta pregunta, mira. En el universo no existen las casualidades. Todo está sincronizado. Todo está sincronizado. O sea, aquí me están escribiendo un momentito. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, en el universo no existen las casualidades. Todo está sincronizado. Mira, el universo es inmenso. O sea, galaxias, para no hablar de todo lo que hay en el universo, yo solamente me voy a ubicar en este puntito que estamos aquí, que es el puntito tierra. Pero en el universo, todo, todo funciona de una manera que a veces no entendemos, pero que nosotros podemos cambiar la perspectiva. Y me gustaría que te hicieras estas preguntas. Como todo está sincronizado, todo no puede estar en el mismo lugar. O sea, todo no puede estar en el mismo lugar. Existen, a ver, ¿cómo es la palabra? Existen diferencias de cosas, ¿sí? Entonces, hay cosas, hay diferencias. Hay diferencias. Y cada, digamos, yo la manera que tengo de explicarlo es, hay diferencias. Y estamos aquí en la Tierra. Esta es la Tierra. Pues pongámoslo así. La Tierra, como se ve a nivel satelital, se ve así. Como nos la muestran es así. Y digamos que esta es la Tierra. Pero resulta que en la Tierra hay infinidad de puntos. En la Tierra, mi papá ya se fue. En la Tierra hay infinidad de puntos. Y nosotros, entre cada punto, cada punto en sí solo, no es nada. O sea, un punto. Yo soy un punto. Tú, Ana María, eres otro punto. Tu esposo es otro punto. Mi esposo es otro punto. Adriana es otro punto. Luis es otro punto. Y en sí cada punto, diría, es insignificante. Diría, ¿para qué sirve ese punto? Si no le veo nada, es pequeñito, es insignificante, no vale nada. ¿Se acuerda la parábola de la semilla? De mostaza. ¿Sí se acuerdan, Ana María? ¿Sí se acuerdan de la semilla de mostaza? Que la semilla de mostaza era una semillita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y que esa semilla no, no, era más pequeña que la cabeza de un alfiler. Y que esa semilla se enterraba dentro de la Tierra y se demoraba para poder crecer. Pero que cuando crecía era un árbol grande, 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 grande y frondoso. ¿Sí se acuerdan de esa semilla? Bueno, así somos nosotros. Nosotros, cuando usted se eleva, cuando usted ve a nivel satelital una foto, es más, búsquese en Google a nivel satelital, cómo se ve. Es más, se los voy a hacer de acá porque es de la única manera como me limpio el celular. Mira. Vamos a buscar aquí en West, que es una aplicación satelital. Y vamos a poner Wall Street, que estuve ayer en Nueva York. Y vamos a calcular la ruta. Mira, cada, el universo, pero yo no estoy hablando del universo completo. En el universo no existen casualidades. Solamente existen sincronicidades. Ah, pero es que usted me va a poner aquí a hablar. Ok. Ya lo que yo quiero que tú puedas mirar es que de pronto cada, este, este Dunkin' Donuts es un puntito, son puntitos. Pero la unión de todos los puntitos conforman toda una ciudad, conforman todo un planeta. Y en específico, digamos que la unión de todos estos puntitos insignificantes, es que sienten que no avanzan, la unión de todos esos puntitos son los que conforman el todo. Entonces, es que, es que míralo, ahí lo tengo. Si lo puedes ver, mira desde arriba, míralo desde, desde otra perspectiva. Mira, este, este mapa tiene unos puntos, estos puntos, todos estos puntos, todos estos puntitos que tú ves son necesarios. No se pueden estar moviendo, no se pueden estar yendo para otro lado. Tienen que permanecer ahí para que luego sean unidos, para que luego puedan ser unidos. Entonces, ahí diría uno, no existe la casualidad, no es casualidad que este punto esté ahí. Cada punto tiene una explicación, cada sitio tiene una explicación, usted tiene una explicación. Por eso, vuelvo y leo esta partecita que dice, nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen su plan secreto. Ana María, nada, absolutamente nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen un plan secreto. Si yo miro este mapa, desde otra perspectiva, mira, cada, cada, mira, esto son perspectivas. Esto ya es una ciudad. Esta es la ciudad de Manhattan y esta es la ciudad de New York. Y yo estoy en este punto. Mire que todos somos un punto. Entonces, si yo estoy desde arriba, a nivel satelital, yo soy insignificante. Tú eres insignificante. Tu hijo son insignificantes. Tu esposo es insignificante. Todos. Yo soy insignificante. Entonces, yo no valgo nada para el que me mira desde arriba, porque no alcanzamos a vernos, nos vemos como un punto. Y si nosotros continuamos con esa energía de vernos como un punto, ¿sabe qué vamos a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a desaparecer porque nadie nos va a ver. Y si a un punto no lo ve nadie, nadie pasa por él para unirlo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? ¿Usted me entiende? Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Marta, qué gusto saludarte. ¿Usted entiende? Si usted, Marta, se siente como un punto, como un zapato, insignificante. Si usted, Luz, se siente que usted es una cosita así, como la cosita de una semilla, como la puntica de un alfiler, perdón, como la cabeza de un alfiler. Y yo me siento también como coach, como escritora, como mamá, como esposa, como hija. Me siento insignificante. Nadie me va a ver para unirse porque yo soy solamente un punto de conexión. ¡Ay! Esa es la palabra que me gusta. Ya la entiendo. Yo soy un punto de conexión. Yo soy un punto de conexión. Que yo tengo que sentirme tan valiosa, tan fuerte. Y yo digo, no, es que yo soy un punto de conexión. Y yo me tengo que sostener en ese punto de conexión. Es que yo quisiera estar en otro punto. No, mi amor. Ese es el punto. El punto es la estabilidad que usted tiene que tener. Porque si un punto se está moviendo para un lado o para el otro, ¿cómo lo van a conectar? No lo pueden conectar. Si este mapa se mueve de ahí y este punto lo muevo de ahí, ¿cómo hago para conectarlo? No puedo. Porque entonces ya no es un punto. Ya es otra cosa. Me siento mediana. Me siento. Cuando nosotros nos sentimos que no avanzamos, cuando nosotros nos sentimos que no valemos nada, cuando nosotros nos sentimos como un zapato. Sentir. Me sentí como un zapato. Me sentí como una cucaracha. No, no, no y no. Y tenemos que trabajar con esos sentimientos de desvalorización. Porque eso se llama desvalorización. Y yo tengo que estar en este punto. ¿Y cuál es el punto de María y Magda? A las 11, 11, hora colombiana. 12, 12, hora New York. Pero es que usted no la ven sino una persona. No, es que usted no la ve nadie. No me importa. Yo sigo en este punto. María y Magda, pero estás perdiendo tu tiempo. No importa. Porque Dios tiene un plan secreto para mí. Yo creo las promesas de Dios. ¿Y sabe qué? Con la palabra voy a trabajar esto. Porque la palabra es la que tiene el sonido. Es la que tiene la vibración. Y ese espíritu maligno, yo lo voy a vencer con la palabra. Porque ese sentimiento que tengo de que me siento un zapato, que me siento una cucaracha, que es que yo no avanzo. Ese sentimiento se lo voy a barrer. Vamos a barrer. ¿Quieren barrer? Saludos a mi reina. Yo aquí disfrutando de una rica. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué rico! De descanso con mi novio. ¡Súper! ¡Súper! Muchachas, no nos podemos sentir como unos zapatos. No nos podemos sentir que no avanzamos. ¿Cómo que no avanzamos? Es que a mí eso me... De verdad, mi papá me mira a mí y me dice, ¡Ay, no, mi hija! Usted sí ha logrado mucho. Claro, yo he logrado mucho. Desde la perspectiva de mi padre. Porque mi padre no tuvo educación. Porque mi padre no fue a la escuela. Porque mi padre trabajó 16 horas todos los días. Se levantaba a las 4 y media de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche sirviendo tintios en una tienda, en un supermercado, donde venden tintos, donde venden cafés con leche. Y ahora que está aquí en Estados Unidos, muchachas, ayer me lo llevé para... Voy a... Ahí viene ya chisme. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? ¿Cómo me fue con mi papá ayer? A ver, cuéntenme, a ver. Y hoy me siento la mujer del futuro, medecedora. Medecedora, exactamente. Así nos tenemos que sentir. Y cuando usted se sienta que no avance, cuando usted se sienta como una cucaracha, cuando usted se sienta como un zapato, y cuando usted se sienta como un insignificante, usted se va a decir no. 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 No porque Dios me tiene. Dios tiene un plan secreto para mí. Y yo soy un punto insignificante que soy necesario para poder unirse con otros puntos. Y si nosotras nos unimos, el punto de Marta, con el punto de luz. ¿Ustedes pueden hacer este ejercicio? Vamos a hacerlo. ¿Pueden hacerlo? Vamos a hacer este ejercicio antes del chisme para hacerlo. Vamos a hacer esto. Voy a hacer un ejercicio. Coloquen puntos, hagan un círculo, y esta es la Tierra. Imagínense que está la Tierra a nivel satelital. No le dé mente a la mente. Ya saben cómo es la Tierra a nivel satelital. Así miren. Como este mapa. Ir. Bueno. Esta es la Tierra a nivel satelital. Esto es un punto. Los puntos son indispensables. El punto es la primera dimensión que existió y que existirá dentro del universo. Sin un punto. 400 feet. Turn right on Ackerman Avenue. Thank you. Thank you for mandarme. A ver. Vuelvo y empiezo. Este es para el punto. Un punto es lo más insignificante que existe dentro del universo. Un punto es la primera dimensión que existe. Un punto es la primera dimensión que existe. Oiga, escúcheme. Es que esto es muy importante. Es demasiado importante. El día que yo entendí cómo funcionan las dimensiones y cómo funcionan las sincronicidades y cómo funcionan, yo no estoy aquí por casualidad. Yo soy un punto de conexión. Yo, Maribel Tacardona, soy un punto de conexión. Y me han fabricado a una de ustedes y me dice así, se da aquí en el corazón. Yo soy un punto de conexión. Tóquese acá en el corazón. Su corazón es un punto de conexión. Necesito que se toque en el corazón. El corazón es un punto de conexión. Ah, ya sé, ya sé por dónde voy. No sabía. Voy a ir empezando acá. Ya tengo la información. Ya tengo la información. Perfecto. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Me pueden escribir. ¿Quieren hacer el ejercicio? ¿Quieren hacer un ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio. Listo. Por favor, dibujen un círculo, que esa es la Tierra. Hay quienes dicen que la Tierra no es circular. Desde el satélite se ve así, ya, punto. Y vamos a poner puntos, como este mapa, que está lleno de puntos. Cada punto tiene un plan secreto. Ay, vamos a ver si de pronto así se nos caen los veintes, vienen las revelaciones. Cada punto tiene un plan secreto. Puede ser que Ana María se sienta que no avanza. Puede ser que Luisa diga, yo me siento tan insignificante aquí en Miami. Puede ser que Luz diga, no, si hay unas coach. Yo soñé anoche hasta con, con, ay, ¿con quién fue que soñé yo anoche? Con Robin, con Tony Robbins. Anoche soñé con Tony Robbins, muchachas. Y yo soñé, les voy a contar el sueño, ya me acordé. Y este, y hoy hay una sincronicidad. Mira qué, qué simpático, esto está más bueno que bueno. Y yo soñé anoche que yo le decía a alguien que era alto, era muy alto. Y yo le decía, es que yo no estoy avanzando en mi negocio. Yo, yo no estoy vendiendo los libros que yo quisiera vender. Yo no estoy vendiendo los talleres que yo quisiera, quisiera hacer. Yo no estoy vendiendo y no tengo los likes que yo quisiera tener. Y yo no tengo la popularidad que yo quisiera tener. Y yo quisiera ser como Tony Robbins con esos escenarios así. Eso le dije yo a ese sueño ayer. Entonces me acuerdo, cierro los ojos porque me quiero acordar del sueño. Entonces ahí estaba el señor y yo le decía, es que yo no avanzo. Yo hago todo lo que tengo que hacer para avanzar y yo siento que no avanzo. Eso fue lo que yo le dije a ese ser en ese sueño. Y luego entonces, como todos los sueños que se vuelven así como estilo planos especiales, vi a Tony Robbins haciendo un video como en una playa. y él estaba así con la cara, que la cara de él es grande, la estaba viendo y él estaba en un video y hablando. Bueno, él es coach. Y ahí hablando y no sé qué. Y lo filmaban. Y lo filmaban así desde como en una tercera dimensión, como así desde arriba. Y él hablaba y él estaba ahí hablando. Y yo decía, y como él sí avanza, como Tony Robbins sí avanza. Ese fue mi sueño. Luego esta mañana vengo y leo esto que me acaban de escribir. Y me dicen, Marimelda, me sentí como una cucaracha. Marimelda, me sentí como un zapato. Luego viene y me escriben y me dicen, Marimelda, siento que no avanzo. Siento que estoy perdiendo, que no, que no, que no, que no me siento agotada. Me siento incoherente. Me siento que no avanzo y siento desesperanza. Y yo, ok. Enseguida el título del libro hoy es, En el universo no existen las casualidades. Todo, absolutamente todo, está sincronizado. ¿Y usted sabe qué es sincronicidad? Sincronicidad es que suceden dos eventos en el perfecto mismo momento. Sincronicidad. Escuche, sincronicidad es que suceden dos eventos en el mismo perfecto momento. Sincronicidad es que tú y yo estemos aquí viendo este programa. Sincronicidad es que yo haya anoche soñado lo que soñé y que luego me levanto y leo mensajes que dicen, me sentí agotada, incoherente y se me alborotó la cuenta. Y sentir que no avanzo o con una desesperanza. Qué casualidad, que yo soñé anoche, más vengo y esto miro, entonces ya hay dos puntos. Entonces este es un punto y este es otro punto. Una, este punto con este punto. Y luego viene y leo otra cosa y me dice, me sentí como una cucaracha, me sentí como un zapato y me fui muy triste y me escondí, metí la cola dentro del rabo, como se dicen, como hacen los perros cuando les da miedo, que meten la cola, se hacen así, se acurrujan y se van, huyen y se van para a esconderse, se van para el salón, para la cama, para la casa, cogen la caja, miran el celular, toda la gente falsa, falsamente feliz. Porque eso es lo que hacemos, aparentar que estamos felices, aparentar que vivimos bien cuando realmente no es así. Y miramos y decimos, ay, hasta las redes me tienen cansada y aburrida, cierro ventanas, cierro cortinas, me pongo algo acá negro, me acuesto a dormir y no me quiero levantar. Y eso se llama depresión. ¿Y para dónde me fui? Vamos a unir puntos. Me gustaría que cada una de ustedes hiciera el ejercicio. Yo voy a unir puntos, ¿sí? Vamos a unir los puntos que quieran. Pero bueno, pongámosle siete puntos. Vamos a unir siete puntos. En la dirección que quieran, donde quieran. A ver qué nos da. Listo, yo voy a unirlos. Vamos a unir, que no da. Vamos a unir, que no da. Vamos a unir, que no da. Cada una. Vamos a ver qué nos da. Miren. A mí me dio, uní estos siete puntos. Y me dio una figura como un rectángulo. Algo así, ¿cierto? Parece un rectángulo. Uní siete puntos, me dio un rectángulo. Cada una de ustedes unió siete puntos de diferentes maneras. Cada una hizo una figura diferente. Yo le aseguro que si yo les paso la foto. Me pasan, por favor, la foto por WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, ahí estamos en vivo. Seguimos acá. No sé qué pasó. Entonces, cada una de ustedes es un punto. Y nosotros, como punto, tenemos una finalidad. Tenemos un plan secreto. Algo que no entendemos. Pero que cuando yo trazo los puntos y los uno, aquí hay una figura. Y las figuras geométricas se unen por puntos. Si yo soy un punto y me uno con otro punto que es Ana María, y Ana María se une con otro punto que es Marta, y Marta se une con otro punto que es Luz, y Luz se une con otro punto que es Luisa, y Luisa se une con otro punto que soy yo, unidas, formamos una red. Y esa red se llama rectángulo. Y puede ser que otras mujeres en otro espacio se unan y formen otra red, y de esa manera es que se forma el universo. Entonces, si ese punto no existiera, esa red no existiría. Si su papá, insignificante, se unió con su mamá, insignificante, tuvieron una hija, insignificante. Pero si ellos dos no se unen, no habría una hija, insignificante. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a darnos valor como pequeñas. Nosotros, a nosotros nos venden una imagen ya hecha y realizada. Pero resulta que no es el final, no es el todo. Es que yo, en sí misma, como insignificante, soy un punto de conexión. Yo, en sí misma, soy un punto de conexión. Y si yo hago eso, yo soy un punto de encuentro. Usted, Ana María, es un punto de encuentro. Usted es una pieza indispensable en este grupo. Usted, Luz, es un punto indispensable en este grupo. Usted, Marta, es un punto indispensable en este grupo. Usted, Isabel, es un punto indispensable en este grupo. Y si no las miento a todos, pues, lógicamente, a todas no las puedo mentar. Pero el punto es que nos tenemos que valorizar. En la Tierra, vista desde a nivel macro, existen multiuniversos. O sea, somos un punto. Dentro de una galaxia, somos un punto. Somos insignificantes. Pero hay que no haya Tierra. Se acaba el magnetismo del planeta. Para que sepan. Bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho. Muchas gracias. Voy a leer lo que me escribieron por aquí. Dice. Hoy me siento la mujer del futuro. Merecedora de toda riqueza. De este maravilloso mundo. Me siento agradecida. Me siento amada. Me siento feliz. Me siento bella y hermosa. Y la lista sigue. Exactamente. Así es que nos vamos a sentir todos los días de nuestra existencia. Así, valoradas, amadas, queridas. Llenas como, qué universo tan lindo. Toda esta tierra para nosotras. Todo esto. Esto es vivir en el paraíso. Me encanta. Me encanta. Creo que no hay nada más valioso que nosotras las mujeres sin subestimar a nadie. Valemos mucho más. Grandes, valiosas, poderosas. Tenemos capacidad para muchas cosas. Somos cocineras psicológicas. Enfermeras valemos mucho. Dios nos da la fortaleza. Exactamente. Exactamente. Luz. Yo sé que existen coaching grandísimos, divinas. Sí, Marimelda. Yo sé que existe Tony Robbins. Sí, mi amor. Pero es que Tony Robbins no tiene la experiencia que yo tengo como mujer. Tony Robbins no tiene la educación latina como la tengo yo. Tony Robbins es divino, es precioso. Yo lo amo. Yo he ido a sus eventos muy lindo. Pero él es un punto y yo soy otro punto. Entonces yo tengo que tener esa fuerza porque cuando nosotros nos desvalorizamos, quitamos el magnetismo que hay en nosotras. Y ese punto, al no tener magnetismo, se va desvalorizando, 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 desvalorizando. Es como cuando usted le echa sal y sal y sal y sal. En una prueba que hicieron, ya para terminar, en una prueba que hicieron científica del agua, hay unos experimentos científicos del agua donde colocaron dos recipientes con agua. Dos recipientes con agua y a uno le escribieron palabras de gracias, benevolencia, gratitud y al otro le escribieron palabras de te odio, no te quiero, no vales nada, eres insignificante y al otro le dijeron eres lindo, eres bello y eres hermoso. Las moléculas del agua generan figuras geométricas, generan partículas dentro de ellas y las metieron a un congelador y las, eso es un video que hay aquí en YouTube, no me acuerdo dónde está. El punto es que es un experimento que hicieron y sacaron los cristales que generaban el agua cuando estaba en estado de gratitud y sacaron las partículas cuando estaban en estado de odio o de desvalorización y daban figuras muy diferentes. Entonces, cierro con esto, yo soy agua embansamada en un cuerpito, yo soy un punto de este infinito planeta, yo no soy nada, yo no soy nada, yo soy un punto. Pero si yo a este punto, que soy yo, estoy embansamado, soy una gota de agua en un cuerpo, pongámoslo así, soy una gota de agua en un forro. Este vaso es como yo aquí metida, pero el 70% o el 65% es de agua. Yo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy reprogramando mis células, estoy reprogramando mi ADN y con esos sentimientos de que no avanzo, que yo soy insignificante, que soy una cucaracha, que soy un zapato, que es que hay mejores coaching que yo, es que hay mejores escritores que yo, es que yo no sé nada, es que, es que, ¿sabe qué? El agua se consume, el agua se consume, se consume, se consume y se desaparece. Porque le echa sal y sal y sal y sal, echele sal a su corazón, echele sal a algo y eso se arruga, se pierde, queda en nada. Entonces, muy, es muy delicado, de verdad muchachas, esa parte de nosotros estar sintiéndonos desvalorizadas. Cuando nosotros aumentamos el grado, el magnetismo que nosotras tenemos, cuando nosotros valoramos y nos valoramos, este nos va creciendo la fuerza magnética que tenemos dentro de nosotras, porque dentro de nosotras tenemos unas partículas de oro, pero el oro se da dentro de nosotras, cuando nosotras nos valoramos y usted es un punto indispensable en este negocio y usted es un punto indispensable en esta vida, porque dígame, ¿qué hace mi hijo si yo no existiera? ¿Qué haría mi papá con 80 años si yo no existiera? ¿Qué haría mi esposo si yo no existiera? ¿Qué haría mi perro si yo no existiera? ¿Qué harían ustedes si yo no existiera? Mi amor, mi amor, mi amor, si somos muy importantes. Marta, ¿qué haría su esposo enfermo si usted no existiera? ¿Qué harían sus hijos si usted no existiera? Ahora, mi mamá se murió, pero ella dejó mucha fuerza en mí. Ella dejó e hizo un trabajo muy grande en mí. Entonces, todo tiene un plan secreto, todo tiene un plan divino, pero hay que saberlo ver desde esa perspectiva. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a ti. Somos todo, exactamente. Muy bien. Bueno, me cuentan, me pasan la foto en el grupo. ¿Listo? Bueno, chao.